La alcaldía comenzó con el programa al colegio en bici que le brinda a los niños una bici a cambio de estudio pero los niños tomaron más la bici como su hermano mayor gracias a que se les ha enseñado a caer y levantarse pero no solo en la bicicleta sino en la vida dándoles la esperanza de conseguir un futuro nuevo y brillante donde ninguna meta es muy ambiciosa si es constante como en la bicicleta